Expertos destacan la importancia de la cartilla Mujer, derechos, leyes y mecanismo de denuncia para la prevención de femicidios en Nicaragua Una cartilla que viene a condensar toda la información que las mujeres necesitamos saber y de una forma sencilla, amigable, accesible para todos los sectores y que permite que las mujeres desde la apropiación de nuestros derechos desde el reconocimiento de que somos seres dignos de derechos que tenemos capacidades, que tenemos habilidades y que merecen el respeto de toda la población de toda la sociedad entonces esta cartilla viene a darnos esa fortaleza a decirnos cuáles son esos derechos cómo nos empoderamos y nos apropiamos de esos derechos cuáles son las leyes que protegen nuestros derechos cuáles son esos signos y señales de alerta que nos pueden indicar y ayudar a reconocer y a identificar cuando las mujeres estamos en una situación de violencia cualquier tipo de violencia ya sea violencia emocional, violencia física incluso la violencia sexual pero lo hace desde el punto de vista de identificar aquellas acciones cotidianas en la vida del día a día que nos permite identificar fácilmente pues de que estamos viviendo violencia o que estamos en una de las fases del ciclo de violencia y para poder nosotros vencer y superar estos ciclos de violencia tenemos que saberlos identificar entonces esa es la importancia de esta cartilla que le proporciona a nuestras mujeres esa información valiosa para que puedan enfrentar para que puedan identificar y para que puedan acudir a las instituciones a denunciar queremos a través de esta cartilla de seguir profundizando y fortaleciendo el empoderamiento de nuestras mujeres en cuanto a la apropiación de sus derechos del conocimiento de la ley pero también promover la denuncia la denuncia como un instrumento y como un mecanismo de prevención de la violencia y de los femicidios porque al final de cuentas estamos todas y todos trabajando por preservar la vida de las mujeres por preservar y garantizar ese derecho a vivir libres de violencia según el recuento de Católicas por el Derecho a Decidir desde el inicio de este 2022 ha habido 28 femicidios en Nicaragua para Noticias 12 Luisa Centeno